...sur, Guánica, Guayanilla, Yauco, Ponce. El colapso de una escuela levanta banderas sobre el estado de nuestros planteles. Una represa centenaria amenaza comunidades en patillas. Los temblores ponen al descubierto nuestra fragilidad. Esta es una edición especial de Jay y sus Rayos X. Vamos a enfocarnos en dos temas principales, colegios privados, escuelas públicas, lo que se ha hecho en el pasado, lo que pudiéramos estar haciendo, lo que pudimos haber hecho, pero lo que podemos hacer ahora para remediar este asunto de la vulnerabilidad de nuestras escuelas públicas y también, obviamente, colegios privados, que queremos hablar de eso también, donde muchísimos cientos de miles de estudiantes van ahí. Además, esta noche se dice que un año tardará Costa Sur. Por otro lado, eso lo dijo José Ortiz, el director de Energía Eléctrica. De otra parte, se plantea que realmente sos un mes, dijo el director de la planta. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Tenemos expertos en el tema de energía eléctrica esta noche. Vamos a enfatizar en esos dos temas. Además, vamos a hablar con José Molinelli de lo que se hizo, lo que él, por qué él ha advertido tantas veces sobre el tema de las escuelas y demás. Pero quiero plantearles lo siguiente, para que quede, de verdad, en la historia. Todavía está temblando. Así que, el temor de las 8.000 personas que están ahora mismo, en este instante, durmiendo fuera de su hogar, porque le temen a su propio hogar, obviamente a causa de estos movimientos telúricos. Aquí vemos la lista, como ustedes ven, en Tallagoa. Esta es la lista oficial del U.S. Geological Service, o sea, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, al cual obviamente reporta la red sísmica de Puerto Rico. Y van a ver aquí la lista, y este listado muestra sismos continuos cada hora. Miren, aquí, por ejemplo, a las 3 de la tarde, para los efectos del sistema geológico, que sería 4 horas de diferencia para nosotros, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, etcétera, etcétera. Así que, esto continúa pasando. Esto no es, ¿verdad?, algo que pasó y ya. Esto continúa ocurriendo, y como son tan superficiales, a 9 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros, van a ver que muchos de ellos se sienten, aunque son de intensidad mínima, se siguen sintiendo, porque, por ejemplo, este de 4.4 fue a 5 kilómetros de profundidad. Así que, el Dr. Molineri va a hablar con nosotros ya mismo, y nos va a dar detalles. Antes de pasar a cualquier otra cosa, yo quiero que ustedes vean esta foto. ¿Por qué esa foto? El Dr. McCann, Dr. McCann, William McCann, doctor de la Universidad de Columbia, estudió en la universidad más prestigiosa del mundo, Universidad de Columbia en Nueva York. Este doctor fue despedido de la Universidad de Puerto Rico cuando dirigía la red sísmica, porque le advirtió a Puerto Rico que si hacían una planta generatriz en la zona entre Mayagüez y Añasco, como se planteaba hacer, esa construcción se iba a hacer sobre una falla geológica. O sea, el director de la red sísmica, profesor del Colegio de Mayagüez, advirtiendo, si hacen una planta ahí, la van a hacer sobre una falla geológica, y por tanto va a colapsar. Y todo lo que eso significa. Lo votaron. San Juan Star, marzo 20, 1992, le ganó una demanda a la Universidad de Puerto Rico de 750 mil pesos. Esto es importante porque es para que ustedes vean que hemos sabido hace mucho tiempo de cosas, pero aún así hemos seguido actuando de espaldas a los datos, de espaldas a la verdad. Votamos al director de la red sísmica por advertirle a Puerto Rico de que ese lugar para construir una planta eléctrica no era el ideal, porque había una falla que estaba activa todavía. Traigo este dato porque los expertos son los que ustedes van a ver hoy. También ha estado advirtiendo y todavía tienen propuestas de qué podemos hacer, porque, no, yo sé que 6.4 para nosotros ha sido terrible, especialmente en la zona suroeste, pero como dice el doctor Molinelli, 6.4 es mediano en comparación con los que históricamente han afectado a Puerto Rico en 1918, 1967, etc. Pero antes tiembla la tierra en Puerto Rico. Lo impensable ocurrió. Lo que tanto nos advirtieron pasó. Una nueva generación de puertorriqueños se enfrenta a lo que vivieron aquellos de 1918, temblores de tierra que dejan asientos sin hogar, asientos sin clases, realmente asientos de miles. Esta edición especial de J y su rayo X comienza en el área sur, la zona que más duro ha recibido el golpe de la naturaleza. Vamos en vivo ahora con nuestra Tatiana Ortiz Ramírez desde la zona oeste. J, sobre 8.200 personas dormirán hoy en Guánica bajo las estrellas a la intemperie. Esto pues tras no contar con un techo seguro, ya sea porque sus casas colapsaron o porque simplemente no quieren estar en ellas por miedo a que colapsen. A esta hora, este es el ambiente que se vive aquí en el Coliseo Mariano Tito Rodríguez, como te mencioné, en Guánica, en donde ahora mismo hay sobre 220 refugiados. Algunos de ellos bajo estas carpas que como pueden observar, están tratando de conciliar el sueño, aunque no pueden. Aquí se respira mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Algunos de ellos, algunos otros están en un cine que se ha hecho una especie de cine rodante, pues tratando de que este tiempo pase lo más pronto posible y tratar de conseguir algún tipo de entretenimiento. Al momento, se han identificado 8.000 personas que están refugiadas en una serie de campamentos, 12 campamentos que están en distintas comunidades de aquí de Guánica y según las cifras que se nos han ofrecido, ya hay identificadas 50 casas que han colapsado y otras 250 que están a punto de colapsar o que presentan daños graves. La compañera Chaina Caban está en otro sector de Guánica y vamos a pasar con ella. Gracias, Tatiana. Y si nos encontramos en el barrio La Laguna, en Guánica, donde decenas de personas han llegado en búsqueda de un lugar mucho más seguro. Lo curioso es que no todos han perdido sus hogares. Lo que sí es que buscan pasar la noche en un lugar donde no corran peligro. Aquí yo me encuentro con el líder comunitario quien ha estado organizando este campamento, Marcial. Marcial, cuéntanos, ¿desde cuándo usted está aquí? Estoy desde la noche del más fuerte que fue el día 7. Empezamos aquí, mi novia, mi suegra y yo estuvimos aquí, hicimos una caseta y por falta de liderazgo nos reunimos varias personas, incluyendo unos compañeros míos que son veteranos y nos organizamos y empezamos a buscar medicina, a buscar psicólogos y mucha ayuda que hacía falta aquí en el campamento. ¿Cuántas personas están ahora mismo pernoctando en esta área? Ahora que es de noche se aumenta el número, de día son como unos 100 a 150, de noche 250 hasta más, hoy pues ya veo que hay más personas o quizás hasta 300. ¿Cómo se riega la voz de que, cómo la gente sigue llegando a esta área y cómo usted ve la organización de todas las familias que llegan aquí? Yo pienso que las familias se han quedado porque tenemos una buena organización, pienso yo. lo más costoso ha sido de que las ayudas no han llegado aquí porque se pierden o porque no las envían. Pues lo que he hecho personalmente también con varias amistades ha sido ir al pueblo donde está todo allí que está en el coliseo que allí está el alcalde. Fuimos y buscamos ayuda yo por lo menos personalmente. Busqué a los líderes de AMSCA, a los líderes de la ALVISU, al National Guard y todas estas personas y poco a poco han llegado las ayudas. Pero la mayoría que hemos recibido han sido privadas, ayudas privadas. Ok, y ahora que me mencionas eso del centro que está en el municipio, ¿por qué ustedes no llegan allá y se quedan allá a dormir? Bueno, la lógica del guaniqueño es que, ¿verdad? La alerta de tsunami siempre es para el pueblo y el coliseo se encuentra en el pueblo. Así que, pues nosotros que vemos la geología de nuestro barrio aquí en la laguna, tenemos montañas, tenemos la laguna y aunque pase un tsunami con uno de 8.5, ojalá no pase, pero, o el más grande, aquí no va a llegar. Bueno, así como Marcial y las familias que se encuentran en esta área, muchas otras familias en otros pueblos se han ido organizando fuera del centro del municipio. Así que, nosotros fuimos un momento antes de llegar aquí hasta el municipio de Illaoco, donde estuvimos presentes en uno de los campamentos que no son presentados por el municipio. Estos residentes estuvieron allí en forma de buscar seguridad para sus familias y sus vecinos. Veamos lo que sucedió. Bueno, nos encontramos en las parcelas del barrio Barina en Illaoco con Carmen. Carmen, ¿desde cuándo ustedes están aquí ubicados? Bueno, desde el día del temblor que fue el 7 de enero, si no me equivoco, el que hizo a las 4 y 45. ¿Cómo se empezaron a ubicar en este terreno? Bueno, lo primero que hicimos fue, yo me estoy quedando en casa de mi mamá, cuando tembló, pues salimos corriendo y como al frente está pues los embecientes, pues salimos a recorrerlos a ellos y a sacarlos, a ayudarle a ellos a sacarlos y entonces nos empezamos a quedar nosotros, pero después la gente con miedo de que las casas colapsaran, pues sigue llegando más gente de aquí del barrio. ¿Y su casa sufrió grandes daños? No, por el momento no. ¿Pero usted se está quedando en su casa mientras tanto? No, nos estamos quedando aquí porque tenemos miedo, porque tiembla a cada rato, cada cierto tiempo tiembla. La noche fue una noche que pasó toda la noche temblando. ¿Aquí está llegando la ayuda del municipio? Sí, sí, el alcalde estuvo por aquí al otro día, vino y nos están ayudando. Ok, perfecto. Aquí también tenemos un chico que se ha quedado durante todos estos días en el campamento. ¿Dónde tú estás viviendo ahora mismo? En el campamento que está allá en la esquina. ¿Y cómo te sientes de estar viviendo con todas estas personas, todos tus vecinos aquí en el campamento? Pues... no sé, no sabría decirte. ¿Pero tienes algún miedo de estar aquí y no estar en tu casa? No, aquí estamos más seguros que allá porque tiembla cada rato y se puede caer la casa. Ok. ¿Y cuál es tu mayor preocupación? Que la casa se caiga. Ahí pudimos ver lo que están viviendo muchas de las familias en Guayanilla, en Yaoco, en Guánica. Nosotros vamos a seguir aquí en el área sur para informarles sobre todo lo que está sucediendo. Seguimos con Tatiana. Bueno, y en estos momentos el alcalde de este municipio, Santos Seda, está reunido con la gobernadora Wanda Vásquez en una visita que se supone fuera en horas de la tarde pero se retrasó así que están reunidos en estos momentos. Se nos ha dicho que la gobernadora va a pernoctar aquí pero no es información oficial. Conmigo se encuentran dos alcaldes, el alcalde del municipio de Yaoco, Ángel Torres y la alcaldesa del municipio de Ponce, María Maglita Meléndez. Gracias por acompañarnos. Sabemos pues que tienen una ardua labor en sus municipios y esperamos que se recuperen pronto. ¿Cómo van las labores de recuperación? ¿Cuántos refugiados tienen? ¿Tienen agua, luz? Sí, gracias por la oportunidad de poder difundir a todos los medios y a todo el país lo que está sucediendo en nuestros respectivos municipios. En el caso de Yaoco, en este momento tenemos sobre 1.200 refugiados en el estadio municipal algo similar al montaje que está aquí pero lo que más nos preocupa es que van a encontrar en diversas comunidades unos campamentos particulares familiares que pueden aumentar mucho más pueden llegar a casi 3.000 si los comparas entre los que están en el estadio y nuestras comunidades. Nosotros visitamos uno de esos campamentos ¿estos campamentos están recibiendo algún tipo de ayuda? Estos campamentos hasta el momento nosotros estamos proviendo de agua un inodoro portátil y los catres que hasta el momento el Estado nos ha estado proveyendo que no han dado abasto y fue uno de nuestros reclamos en la reunión de hoy que necesitamos más asistencia a esa índole para que lleguen a todos estos campamentos. ¿Brevemente en cuanto a agua y luz? En cuanto a agua tenemos un 50% de funcionamiento en cuanto a luz apenas un 7% pero pudieron energizar nuestro hospital de área que era nuestra prioridad en el casco urbano. ¿Algo que necesiten con urgencia? Bueno, primero más asistencia en términos de más ayuda de catre, frisa para estas personas que están pernoctando carpa para poder ayudarnos a diversas comunidades y también queremos hacer un reclamo que el presidente de los Estados Unidos pueda declarar zona de desastre de estos tres municipios para recibir la ayuda de los que lamentablemente han perdido sus viviendas. Alcaldesa, lo mismo ¿cuántos refugiados tiene ahora mismo? Si tiene agua ¿tienen luz? Nosotros tenemos ahora mismo 1.111 refugiados hay otros campamentos que se han abierto por iglesias por centros de comunidad y obviamente le hemos tratado de prestar ayuda en el sistema que tengamos disponible. Número dos el gobierno central los gobiernos municipales entre nosotros y el gobierno federal entró ahora una vez la declaración es importante que nosotros muchos estacionamientos todo estacionamiento abierto las personas pernoctan en los estacionamientos porque ellos se sienten más seguros emocionalmente afectados muchas personas así que tiene que haber tratamiento emocional para ellos los otros que te puedo decir en cuanto a luz tenemos un 47% con luz un 47% con luz son 60.000 abonados obviamente en agua somos 68.000 solamente 8.000 personas no tienen agua viernes y sábado aumentará el número de personas sin agua porque hay una rotura grande y acueducto tiene que romper todo el área de Cotolauri pero vamos a tener tanques disponibles porque es importante es la primera vez que se abre un centro operacional estatal en Ponce los alcaldes pueden mandar sus representantes para resolverles inmediatamente porque los primeros que damos la ayuda somos nosotros pero esta vez como exigimos hoy los tres gobiernos tiene el estado a la misma vez que tiene que estar el gobierno federal y tiene que estar los municipios aunque nos ayudemos la junta de control fiscal le otorgó a la señora gobernadora para un pedido 260 millones porque esta ayuda de emergencia cubre 75 FEMA y 25 los municipios le estamos a hacer un reclamo a la gobernadora para que ese 25 con esos 260 y aquellos municipios como Juani Callao Guayanilla todos esos municipios afectados se les adelanta un dinero porque obviamente FEMA es reembolso gracias a ambos por acompañarnos nosotros vamos a pernoctar aquí el equipo de JISU Rayos X se va a quedar en uno de estos refugios vamos a estar haciendo recorridos por toda la noche y más adelante voy a tener otra transmisión para ustedes ahora regreso contigo Jay bueno por si acaso van a estar quedándose esta noche de ver a pernoctar vivir allí la experiencia como si fueran uno de los damnificados que obviamente están allí de nuevo muchos miles de personas esta noche durmiendo sin techo porque le tienen miedo a que colapse obviamente sobre ellos nuestro equipo va a estar allí toda la noche tengo conmigo el doctor José Molinelli que ha estado de campeón en este tema hemos hablado de hecho esta es la número 30 vez que hablamos del tema yo quiero plantearle varias cosas a Puerto Rico y usted es el experto usted es un geomorfólogo así que como doctor en el tema le quiero preguntar esta es la lista de los sismos históricos de Puerto Rico montones de sismos primero que todo este sismo que pasó de 6.4 ¿qué categoría es? ¿es bien fuerte? ¿es menos fuerte? ¿es normal? ¿es... ¿cuán fuerte? ¿es mediano? ¿es de los más grandes? este sismo liberó aproximadamente 30 veces menos energía que el de 1918 ¿30 veces menos? menos ¿y el que el 1867 que es el que pasó en el norte? este es de magnitud similar como 30 veces menos porque fueron esos dos eventos aproximadamente 7.3 que más a mí me preocupa fue uno que ocurrió el 2 de mayo de 1787 que ese sismo liberó por lo menos 500 o 600 veces más energía que este ese sismo quebró las murallas del morro causó daño significativo en el castillo San Cristóbal derribó iglesias por todo el norte de Puerto Rico y un evento como ese actualmente este podría tener un potencial catastrófico en la isla si no estamos preparados ahorita yo le presenté a el doctor Macán y lo presenté con la intención de que la gente viera que ha habido expertos que le han dicho a Puerto Rico ahí no es un buen lugar para construir usted lleva muchos años diciendo hemos construido escuelas y colegios con un modelo que colapsa en caso de un terremoto fuerte lo vimos obviamente pregunta y esta es su presentación y voy a presentarla ahora ¿dónde es esto? eso es en México usted fue allí nosotros fuimos un grupo que mandó el departamento de estado de Puerto Rico a estudiar el terremoto en México el 19 de septiembre de 1985 y eso es una escuela colapsada y si se pueden ver fíjense los pupitres yo creo que se ve más claro en la próxima diapositiva y ahí ciertamente eso fue sumamente impresionante el diseño de esas escuelas distinto al de Puerto Rico pero ya ingenieros como José Luis Capacete personas como Salvador Larana en Arpe que ya estaban en la primera comisión de terremoto que se hizo precisamente 87-88 con motivo de unos sismos que ocurrieron en el Valle de Laja pero este problema de las escuelas nosotros tenemos más de 30 años casi 40 años explicando diciendo al gobierno y hay una inercia que nunca han hecho nada que sea significativo cosas pequeñas una vez después del huracán Hugo se asignaron unos fondos y se reforzaron una decena de escuelas pero el problema fundamental de una infraestructura que es donde iría la gente después de un desastre de refugio y los colegios privados están en el mismo bote están en el mismo bote y aquí no hay nada que regule ni que obligue a los colegios privados a revisar ese tipo de estructura para ponerla en perspectiva no son todas el problema principal que se discutía cuando estábamos en la comisión de terremoto era el problema de la columna corta con las escuelas construidas principalmente antes de 1987 porque después viene un código que teóricamente debe ser mucho mejor doctor perdóname que interrumpa ahorita tengo unos expertos que hicieron unas evaluaciones y que fueron sobre 250 escuelas que suponía que hicieran el esfuerzo de arreglarlas pero ya es mito les explico cuando el gobierno de Puerto Rico bajo la época de Fortuño asignó supuestamente unos estudios que se iban a hacer y bueno pues ya sabemos la historia volviendo a los terremotos y demás esta es la historia de Puerto Rico resumida la red sísmica tiene un resumen bien largo de los sismos importantes obviamente ok le pregunto cuáles son los sismos más importantes de la historia de Puerto Rico cuáles intensos son y aquí le voy a preguntar al hombre que yo creo que Puerto Rico más confía en el tema de los sismos porque usted ha estado disponible para nosotros los medios siempre que lo hemos llamado esto de la barcaza todavía a pesar de que tanta gente ha dicho que no es cierto los federales han dicho que no es cierto que no hay permisos para hacer fracking en Puerto Rico que no hay tal estructura haciendo una vena de gas natural en el sur de Puerto Rico sacándose la gente en las redes sociales sigue diciendo que sí y que es que le estamos mintiendo nosotros fuimos y hemos intentado conseguir por donde sea fotos, vídeos volando en naves etcétera otros medios de prensa han hecho lo mismo han ido en barco a ver si encuentran y nadie encuentra nada yo creo que hay hay desinformación lo que ocurre desde que yo era estudiante graduado de hecho cuando los primeros estudios se hicieron en eso de que la inyección en pozos a través de pozos profundos de agua o residuos de agua en áreas donde podría haber fallas que no están activas el agua actuaría como un lubricante y empieza a causar actividad microsísmica que ustedes saben desde los 60 y los 70 y eso no es nada nuevo y eso se han visto hasta daños en Oklahoma de pequeños sismos en áreas que no estaban activas tú paras de inyectar agua y cesan los sismos eso no tiene nada que ver con decir que los sismos que están ocurriendo en Puerto Rico que son de origen tectónico que es producto de los movimientos entre la placa del Caribe y América del Norte y que están ahora liberando energía en el suroeste de Puerto Rico estos sismos que están ocurriendo es producto pues de fallas geológicas y de los movimientos de las placas no tiene nada que ver con fracking esto es normal o sea es normal la cantidad de réplicas que estamos viviendo es normal totalmente normal mira esto ha pasado antes en Puerto Rico en mayor escala lo que pasa es que ahora está ocurriendo cerca hace apenas un mes mes y medio hubo un enjambre bien grande al norte en el Cañón de la Mona pero al ocurrir esos sismos más distantes se atenúa la energía sísmica y cuando llega donde nosotros apenas lo sentimos la diferencia de esto es que esto está ocurriendo encima ya dentro de la tierra y obviamente un sismo pequeño estando tú en tierra tiene el potencial de causar daño significativo ahora este no es el peor escenario de un sismo que un 4.4 como este que pasó aquí vean los aquí en el puntito que se ha formado eso en Guánica eso dentro de tierra ya están ahí en tierra obviamente la gente lo va a sentir mucho porque además eso fue a 5 kilómetros de profundidad y hay fallas activas que se están moviendo aquí y lo que preocupa dentro del contexto es que eso empezó con una secuencia que empezó en 4.7 muchos sismos después de réplica pudo haberse quedado ahí pero no se quedó la probabilidad de que ocurra un sismo más fuerte después que hay uno bien fuerte inicialmente es más alta los primeros días después de ese sismo inicial después viene una secuencia donde viene uno de 5 y vinieron muchas réplicas más después vino uno de 5.8 que fue el del lunes pasado que quebró las columnas de como 10 casas en Guayanilla y ese se sintió fuerte y ahí vinieron un montón de enjambres de actividad microsísmica y algunos significativos y luego viene el 6.4 que levantó a Puerto Rico en la madrugada y causó los daños que hay la pregunta es ¿va a terminar la secuencia ahí? también podría venir un sismo todavía más fuerte en términos probabilísticos el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud igual a 6.4 o más es de 7% en este momento la probabilidad de que ocurra un sismo de 7 un poco menor que lo que ocurrieron en 1918 y 1867 es de apenas 1% no se sabe si eso va a seguir o no y por lo tanto la recomendación lógica como siempre es que nosotros tenemos que estar preparados no por esta secuencia solamente sino siempre para enfrentar un terremoto fuerte como los que han ocurrido en la historia hay sismos mayores que ocurren sin ningunos precursores sino que vienen de cero y tú tienes un desgarre mayor así que esto es natural en la región donde estamos no es único de Puerto Rico Puerto Rico han habido antes sismos mucho mayores otra cosa importante Jay aunque ocurra un terremoto bien fuerte la isla no va a ser destruida en su totalidad hay mucha gente que piensa que ah ocurre un terremoto fuerte se destruyó Puerto Rico no la experiencia histórica es que el área próxima al epicentro es la que va a sufrir los daños mayores lo otro mucha gente sufre mucha ansiedad pensando que la isla se hunde o que un maremoto lo cubre eso es totalmente falso importante que no haga caso a rumores solamente oiga las fuentes oficiales y profesionales en la área de la ingeniería de las ciencias terrestres doctor gracias por su tiempo yo siempre aprecio mucho he estado hablando con usted por horas sobre este tema al aire fuera el aire sé su preocupación y sé dos años y Puerto Rico está en deuda con usted muchas gracias muchas gracias Jay estamos a la soledad muchas gracias a usted bueno escucharon José Molineri lo que está pasando es normal no hay por qué seguir alarmando a la gente va a continuar un proceso sísmico ya ustedes lo escucharon del experto qué importantísimo eso cuando regrese luego de la pausa hablamos sobre cuándo tendremos servicio eléctrico con estabilidad realmente va a tardar un año o va a tardar un mes como dijo el director de la planta de Costa Sur o un año como dice el director de energía eléctrica vamos a hablar de eso en detalle además hablamos sobre el estado de los planteles escolares y también las escuelas privadas no solo las públicas hablaremos de eso ya mismito además sabía usted que diferentes secretarios y gobernadores pudieron haber resuelto estos problemas y no lo hicieron pero teníamos la deuda la deuda está ahí y en qué usaron los chavos de la deuda vamos a preguntar en estos momentos 70 millones endeudados y en qué porque no arreglaron ni las escuelas para nuestros niños pero vayan a telemundopr.com de hecho perdóname vamos al facebook perdóname de telemundopr.com vayan a telemundopr en facebook y participen en la encuesta de esta noche crees que se deben celebrar las fiestas de la sanse pero escuchen los argumentos porque hemos visto otras encuestas pero vean esto si por el turismo hay que proyectar que puerto rico está de pie así que es importante entender eso si se deben hacer porque hay que proyectar que puerto rico está de pie las sanse se deben hacer o no no debemos pedir ayudas y estar fiestando o sea no podemos decirle a trump que nos vieja que estamos chavados y a la misma vez estar fiestando que tú crees entre esos dos argumentos ve al facebook de telemundopr por favor y participa en nuestra pregunta bueno de nuevo nosotros sabemos que jamás podemos vivir lo que están viviendo nuestros hermanos del suroeste de puerto rico de tener ese temor todo lo que sienten todo lo que han vivido sin embargo el equipo de jay su rayo x va a estar allí esta noche viviendo la experiencia y además de eso van a quedar durmiendo en los refugios y además allí al aire libre como todos los demás además mañana un equipo de telemundo va a estar pasando por allá así que más pendiente en los próximos minutos vamos a dar más detalles bueno en cuanto la tierra tembló se fue la luz en todo puerto rico básicamente regresamos a los días posteriores al huracán maría puerto rico sigue con un pobre sistema eléctrico que pagamos como si fuera de primera voy a hablar ahora con josué colón que fue director de la autoridad de energía eléctrica y también con el figuero jaramillo de la utier porque hay información que honestamente no cuadra ayer david becknot logró entrar a la central de costa sur y vamos a ver brevemente este vídeo eso es lo que pasó en costa sur por si acaso ustedes van a ver que cuando se entra se le pregunta al director de la planta o sea el hombre que más sabe de esa planta que lleva una vida en esa planta y dice que se puede arreglar no menos de un mes dice él pero el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica jose ortiz dice un año francamente es difícil comprender como alguien que conoce esa planta como su mano dice un mes un tiempo vinculado cerca de un mes no menos de un mes dice él y el otro dice un año aquí evidentemente algo no está cuadrando francamente una de las cosas que es importante decir es que se está buscando que efema pague gran parte del dinero de hecho se está planteando la totalidad del dinero que valdría una planta como esta estamos hablando de cerca de un billón de dólares de mil millones de dólares una planta como esta de hecho ecueléctrica costó 700 millones de dólares y esta tiene el doble de la capacidad digo eso para que y en precios actuales sería cerca de un billón 1.2 billones de dólares ese es el número que cuesta una planta de esta magnitud y eso no coge 10 días a hacerse cuánto tiempo tarda buenas noches cuánto tiempo tarda hacer una planta como esta si fuéramos a cerrar costa sur y hacer una en el norte con permisos y todo más de 5 años tomaría hacer una planta o sea que aguantar 5 años no es opción porque puerto rico necesita costa sur eso es decir el sistema eléctrico de la manera que está diseñada y está construido costa sur es una parte vital del sistema eléctrico ok ustedes han visto los vídeos yo sé que ustedes tienen empleados que estuvieron allí que trabajan allí que los conocen de verdad coge un año arreglar esto vale la pena hacer lo que dijo José Ortiz de olvidarnos de costa sur y hacer otra que deberíamos hacer mira yo estuve hoy visitando la planta de costa sur me reuní con los compañeros de costa sur me reuní con diferentes fuentes fuentes de mucha confiabilidad y conocimiento de costa sur y me aseguraron que los vídeos que se dieron publicados eran de lugares de edificios de la periferia que no tienen que ver nada directamente con la planta donde tú ves los centros de controles y todo por el centro de controles lo único que se quedaron fueron los plafones acústicos ok que no tiene que ver desde el punto de vista de estructura inclusive está en un lugar sumamente seguro eso pues se construyó precisamente como algo de seguridad dentro de la planta y me decían y me confirmaron hoy esta planta la podemos terminar un mes dos meses máximo inclusive ya hoy en medio día cuando regresaba ya habían soldado la tubería para agua al área desmineralizada y ya se estaba haciendo gestiones para traer una unidad portátil para procesar el agua es cuestión de voluntad es cuestión de organizar el trabajo porque esa planta hay que importante y es que todo el mundo dice esta planta de Costa Sur se hizo en el 1975 77 se inaugura ¿verdad? pero es un poco más vieja porque hubo unidades antes la 1 o 2 3 que eran previas eso exactamente es lo que voy pero esas plantas no tienen equipo de esa época esas plantas continuamente los equipos principales como transformadores generador la turbina tubos de la caldera continuamente se someten a pruebas periciales donde si el equipo no está en condiciones se reemplaza el equipo por nuevo por lo tanto el diseño puede ser de esa época pero los componentes que están rotando ahí a 3.600 revoluciones muchos de ellos no son los originales y los que están pasaron pruebas no destructivas de ingeniería que garantizan que están en condiciones primero hay que decirle a Puerto Rico por qué las plantas hicieron en el sur es cierto que fue por la Corco y que tenemos la demanda de energía estaba en el sur y entonces en un diseño correcto tú tratas de poner el centro de producción de energía cerca de la demanda para evitar la pérdida de energía a través de las líneas de transmisión por eso estaban en el sur para aquellos que tienen menos de 50 años y no saben o 40 años la Corco era el futuro de Puerto Rico de las petroquímicas y eso ahí empeñó las Ponce esas chimeneas que tú ves allí pues decía que iban a crear 100.000 empleos el puerto de Ponce iba a crear un montón de empleos y por tanto se pensó en planificación vamos a hacer las plantas de energía eléctrica allí era el cliente de mayor demanda que tenía la autoridad en ese momento y estaba en el área sur y las proyecciones eran que el sur era lo que iba a desarrollar ok entonces perfecto y esas plantas que se hicieron en esa zona se han ido updating o sea se han ido poniéndole mejor sistemas correcto esas plantas en su origen los sistemas de control por darte un ejemplo eran neumáticos se utilizaban líneas de aire para llevar las señales de control que se necesitan para operar esos equipos hoy en día son digitales son sistemas digitales de primera línea de este siglo o sea son equipos completamente modernos y digitales y el sistema de control de energía en Monasillo tiene los sistemas más modernos que existen en América para controlar el sistema eléctrico o sea que decir que son chatarra obsoleto eso no es correcto ok ¿cuánto tiempo en su expertise puede tomar arreglar Costa Sur? bueno yo si tú me preguntas a mí Ángel tiene más información porque estuvo allí yo no estoy no he estado en la planta de seis años lo que a mí me levanta más preocupación es que hayan dos posiciones totalmente encontradas que el primer ejecutivo de la corporación diga un año y que el jefe de la planta diga un mes eso para mí si yo estuviera ahí eso hay que resolverlo porque no puede haber una diferencia tan abismal entre una opinión y la otra aproximadamente ¿cuánto tiempo usted cree? mira y hay algo bien importante hoy Telemundo sacó un reportaje con Walter Soto León donde tomó unos visuales totalmente distintos y especificó dónde estaban el director de generación de unas declaraciones y se limitó no a hablar de tiempo se limitó a decir que va a traer un experto para certificar que está bien pero ¿por qué entonces de ayer de un año que él como parte del ejecutivo hoy cambió su versión? eso significa que allí si realmente la versión correcta son los trabajadores que elaboran allí que están echando todo por el todo que tenemos que felicitar porque quieren incorporar esa planta al sistema eléctrico yo te escuché que estuviste allí y escuché dos meses quizás tres meses eso fue yo escuché bien o sea dos a tres meses es lo más que debe tomar esta planta para poder levantarla y ese tiempo lo estamos tomando porque si ocurriese algo en el trayecto que pueda tracer el proceso ya el país está preparado para ese término que es más o menos lo que dijo el director ¿verdad? el director no José Ortiz el director de la planta dijo no menos de un mes pero más o menos por ahí trabajando 24-7 se puede levantar esto la clave está en cuáles fueron los daños lo que ha salido público es que hubo unos tanques de agua tanques de agua de agua demineralizada que se utiliza para producir vapor que hubo un problema en un tubo de agua que suministra agua de ecoeléctrica hacia costa sur que hubo un problema en el crossover de la turbina de intermedia baja en una de las turbinas nada de eso si es eso solamente nada de eso es catastrófico es importante que decir Puerto Rico tiene si pudiéramos aprender todas las plantas tenemos capacidad para sobre 5.000 kilovatios 5.800 megavatios que es lo que hay instalado entre la autoridad y los cogeneradores Puerto Rico usa solo 2.000 o sea tenemos capacidad para 6.000 casi 6.000 pero usamos solo 2.000 así que no hace falta aprender todas antes del sismo la demanda estaba cerca de los 2.000 megavatios la autoridad de energía eléctrica solamente si no existieran AES y ecoeléctrica tiene cerca de 4.500 un poco más de megavatios esos 3 meses sin Costa Sur podemos sobrevivirlo el problema es si esas unidades están disponibles o sea que si tenemos Aguirre bien Paloseco lo que tengamos de Paloseco las dos de Aguirre el ciclo combinado toda la flota que tiene la autoridad si estuviese disponible no hubiesen problemas de generación y se hizo así precisamente para poder arreglar el Costa Sur si se dañan el Costa Sur y tener Aguirre para sustituir el Costa Sur y tratando el mantenimiento y sacando que no se ha hecho eso es lo que ustedes denuncian todos los días un ejemplo del pueblo de Puerto Rico las unidades remotas que son de emergencia de 18 unidades que tenemos restribuidas solamente 7 están en servicio 11 están fuera de servicio y si tú calculas esos megavatios estamos hablando de 200 megavatios distribuidos a nivel de todo Puerto Rico me estás diciendo entonces que si tengo y para terminar porque me tengo que ir AES ecoeléctrica si entran al sistema como se supone que entre AES ya hoy empiece y el fin de semana para el lunes y Aguirre 1 entró ahorita entonces si con eso no nos hace falta Costa Sur podemos arreglar Costa Sur es lo que resolvemos con las demás con las que tenemos inclusive coeléctrica está esperando que se energice la línea ya está listo está esperando que se energice la línea que alguien cierre el machete para ver energía para aprender y a esta hora no se ha energizado la línea ya saben bueno yo creo que lo que hay que hacer es trabajar ponernos a trabajar y dejar la cosa muchas gracias a tanto Ángel como Josué Colón ingeniero y presidente de la autoridad o de la Unión de Trabajadores de Nuestra y Eléctrica y Riego perdón bueno sabía usted que diferentes secretarios de educación y gobernadores pudieron haber resuelto problemas de las escuelas y también de colegios privados como la escuela que colapsó en Guánica no tuvo que haber pasado así cuando regresemos allí va a vivir la experiencia de lo que están viviendo allí no se va a quedar meramente y reportar sino que va a dormir esta noche va a vivir la experiencia porque francamente no deberíamos tener a 8000 puertorriqueños y puertorriqueñas durmiendo bajo las estrellas cuando tenemos tantas estructuras vacías en Puerto Rico que pudiéramos estar utilizando actualmente de hecho donde está el reclamo de que esos fondos CDBG lleguen a Puerto Rico para poder mudar gente de zonas vulnerables que sabemos que hace tiempo hay que hacer y que supone que esos fondos están ahí y no los estamos usando hace tiempo que suponía que esto estuviera ya ocurriendo de remover personas de zonas vulnerables para que vivan en un lugar donde de nuevo en Puerto Rico tenemos 400.000 estructuras entre residencias casas, etcétera que están en subutilización ¿de verdad tenemos que 8000 puertorriqueños y puertorriqueñas dormir al intemperie? piénselo y por eso el equipo está allí y va a vivir esta noche lo que están viviendo más de 8000 puertorriqueños y puertorriqueñas bueno el sorprendente colapso de una escuela en Guánica ha enfrentado a Puerto Rico con una espeluznante realidad nuestras escuelas podrían ser una trampa para miles de niños en casos de terremoto Rolando García está con nosotros que de hecho es ingeniero estructural y estuvo haciendo investigaciones sobre este tema y de hecho está en el trabajo investigativo que ha hecho Valeria Caso Cañizara y vamos a verlo ahora ingeniero cuán liviana buenas noches cuán livianamente se ha tomado esto y perdone que le pregunte de esta forma pero es que llevamos tantos años escuchando que esto podía ocurrir en cualquier momento pasó en Venezuela pasó en Nicaragua pasó en México República Dominicana tiene mismo problema se hicieron estas escuelas iguales que aquí correcto Jay mira este tipo de estructura es bien común no solo en Puerto Rico como bien tú mencionas en República Dominicana en Latinoamérica estuve mirando se utilizan en Asia porque el modelo funciona muy bien para lo que se quiere para utilizarlo como salones de clase livianamente si se ha tomado o no es un poco difícil decirlo de esta manera porque la realidad es que aunque dentro de la comunidad de ingenieros estructurales como bien el doctor Molina le ha mencionado se conoce que hay unos problemas que se deben atender en Puerto Rico no habíamos visto un evento como este hace cerca de 100 años o sea que parece que no estaba en la realidad del puertorriqueño promedio yo puedo entender perfectamente que alguien no puede vivir con esa per se todos los días porque todas las posibles tragedias que pueden ocurrir pues sin duda son dramáticas pero esta ya sabíamos que era cuestión de tiempo que ocurriera porque vimos las escuelas de México vimos las escuelas de Venezuela vimos las escuelas de Nicaragua como dice Molinelli lo hemos visto pero que hicimos endeudamos a Puerto Rico para cuanta cosa hay menos para la seguridad de nuestros niños en las escuelas vamos a ver la investigación de Valeria Cuyas venizando triste porque estaba triste ¿verdad? si porque era mi escuela yo llevo ahí estudiando 3 años pues verla así me dolió me sentí muy triste porque saber una noticia así que tú no sepas nada de repente te enteras sin luz pues no pues uno se entera yo vi las imágenes y no me las podía creer y pues muy devastador si el sismo de magnitud 6.4 que se registró en la madrugada del pasado martes hubiera ocurrido en día y horario de clases hubiera sido una tragedia de grandes proporciones en esta escuela que quedó totalmente derrumbada estudiaban 185 niños la niña por lo menos en el momento pues estaba conmigo pero se llegó a ocurrir en un momento que los estudiantes están en la escuela y papá está en casa mi momento yo salir llegar a la escuela y encontrarme que no hay estructura ninguna los estudiantes están dentro de la escuela va a ser un trauma un shock para mí el colapso de la escuela agripina seda en huánica evidenció de forma dramática lo que diversos expertos han advertido durante años la mayoría de los planteles escolares en puerto rico no cumplen con el código de construcción antisísmico de puerto rico adoptado en el año 1987 y por ende no son seguros en caso de un terremoto el colegio de ingenieros ha dicho que unas 500 escuelas pudieran colapsar por tener un defecto de construcción conocido como columna corta si fuese un movimiento idílico perfecto que fuese el 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 terremoto que causaría a esta estructura en particular fallar es sin me puedo equivocar pero yo pensaría que probablemente sería un terremoto que afecte primordialmente en la dirección perpendicular a las paredes que estamos viendo hacia el fondo que lo fuerce a moverse en esta dirección excitando una vibración en esta dirección y fuerce las paredes principales a doblarse a flexar en a lo largo en su dirección débil no en esta dirección que es la dirección fuerte en la que la pared más carga puede puede aguantar eso pudiese causar que posiblemente se active el fenómeno de la columna corta porque podemos ver que tenemos las paredes de mampostería aguantando un poco esas paredes y eso pudiese provocar daños severos a una estructura como esta aunque el geomorfólogo José Molinelli le manifestó directamente a la exsecretaria de educación Julia Kelleher que en su plan de cierre de escuelas el primer criterio debía ser la vulnerabilidad de sus estructuras a terremotos esto no se hizo la negligencia gubernamental viene de años cuando el exgobernador Luis Fortuño hizo una emisión de bonos de 758 millones de dólares para las escuelas del siglo XXI el dinero no se usó para corregir las fallas la superior Trina Padilla en San Juan por ejemplo es una escuela siglo XXI se ven muy buenas condiciones pero es el edificio tradicional de la escuela típica de Puerto Rico que es un edificio que tiene paredes principalmente en una dirección en la otra dirección está sostenido por pórticos y tiene paredes cortas entre esas paredes esas paredes cortas pues desayudan un poco en el comportamiento sísmico en esa dirección el ingeniero José Martínez Cruzado inspeccionó la escuela de Huánica tras el temblor del día de Reyes y advirtió que estaba en peligro de colapsar cosa que ocurrió menos de 24 horas después en el 2010 ese mismo ingeniero le hizo una presentación a la entonces secretaria de educación explicando lo que había ocurrido luego de terremotos en otros países con escuelas similares a las de Puerto Rico esto se puede remediar o simplemente hay que hacer la escuela completa nueva probablemente se puede remediar es algo que no lo digo yo lo llevan diciendo muchísimos ingenieros estructurales de Puerto Rico durante muchísimos años es algo que es mitigable ciertamente con toda la tecnología que tenemos disponible ahora mismo uno puede hacer los análisis pertinentes para cada una de estas estructuras y mirar cuáles pueden ser los posibles modos de fallo y mitigarlo en el caso de los colegios privados también hay incertidumbre en torno al cumplimiento con el código de 1987 una parte del colegio Inmaculada Concepción en Guayanilla que tiene una matrícula de 200 estudiantes sufrió daños severos en el sismo del pasado martes el colegio tiene dos planteles son este el frente que está acá si sufrió un daño nos encontramos en el área verificando a ver si logramos hablar con el padre o el gobierno de la administración a ver que iba a pasar porque así en lo público sí ha dicho que las escuelas no están aptas pero en cuestión del colegio pues sí queríamos saber el departamento de educación ha ordenado inspeccionar todas las escuelas antes del inicio de clases pero la información que han divulgado sobre el proceso es sumamente limitada hemos recibido mensajes de empleados de la agencia donde aseguran que las inspecciones se están haciendo de forma negligente ¿confía en esas inspecciones que está ordenando el gobierno? no porque no estamos seguros sigue temblando no nos sabe aunque la escuela esté terrestre pero si se desploma de momento las escuelas no están seguras ninguna en ninguna parte del área sur ahora mismo ninguna escuela está segura esperemos que ellos tomen la mejor decisión pero yo como mamá lamentablemente no lo pienso enviar mamá se frustra y mamá se siente triste en el momento porque no voy a poder hacer nada tengo dos por el momento aunque inicie las clases usted no tengo el miedo no van a ir a la escuela hasta que yo le dije a ellos yo voy a la escuela busco sus trabajos los hacen en casa y regreso los trabajos a la escuela por el momento conmigo se encuentra el doctor en ingeniería José Martínez Cruzado que vino especialmente desde el recinto universitario de Mayagüez para conversar con nosotros así que lo vamos a entrevistar después de esta pausa con nosotros el doctor en ingeniería José Martínez Cruzado doctor el día de Reyes hubo un temblor que fue un poco más leve que el de 6.4 que hubo el día después pero esta escuela en Huánica que colapsó en el de 6.4 había sufrido una serie de daños el comisionado del negociado de manejo de emergencias le dijo a Metro en entrevista al periódico Metro que esta escuela había sido evaluada por un ingeniero y que ese ingeniero después del día de Reyes había determinado que esa escuela había sufrido unos daños pero que era segura había pasado la inspección ese mismo día de Reyes usted fue invitado por entiendo que manejo de emergencia municipal no obras públicas no yo estaba en la conferencia que estaba la gobernadora una vez terminó la conferencia y estaba el alcalde de Huánica y yo me acerqué a él y le pregunté señor alcalde que usted en que yo le puedo ayudar a usted y él me dijo por favor vaya y vea la escuela así que el director de obras públicas Roberto Rodríguez tuvo la amabilidad de llevarme allí buscar la llave donde el conserje y fuimos a ver la escuela usted tuvo una postura totalmente diferente usted dijo que esa escuela como estaba no se podía usar ¿a qué se debe esta discrepancia? porque obviamente esto genera desconfianza entre los padres y entre la comunidad escolar que una escuela que pasó una inspección que se hizo por manejo de emergencias alegadamente al día siguiente con un terremoto de una magnitud mayor colapsó si se hubiese usado si hubiese sido un día de clases al día siguiente hubiese ocurrido una tragedia o sea ¿qué características quizá usted vio que lo llevaron a esa conclusión que ciertamente fue acertada? bueno a mí me parecía obvio que esa escuela no se podía utilizar tenía unas grietas diagonales en las columnas cortas que se veía el acero longitudinal se veían los aros claramente grietas en las paredes de bloques diagonales completas las tomó usted ese día el día de Reyes antes del 6.4 eso es correcto el día de Reyes eran como las 5 de la tarde yo tomé esta foto a esa escuela o sea que venga alguien a decirme a mí que esa escuela está eso está virada ¿sabes? eso va en esta dirección que esa escuela está apta para recibir muchachos pues la verdad que me está bien raro eso o sea yo no para mí es obvio que esa escuela no estaba apta para poder ser utilizada y le dejé saber al director de obras públicas que por favor dígale al alcalde que me llame o déle saber que esta escuela no vaya a dejar entrar niños aquí hasta que sea reparada entonces ¿a qué se deben estas discrepancias y se puede confiar entonces en las inspecciones que por ejemplo está ordenando el departamento de educación que aseguran que va a ser con ingenieros estructurales que deben estar mirando exactamente lo que pasa es que yo no sé qué sucedió allí yo le pongo lo que a mí me consta es lo que yo hice qué fue lo que hicieron allí desconozco por qué dijeron eso desconozco no sé si sucedió de verdad o si no sucedió a mí me consta que yo lo vi y yo dije que no que eso no se puede utilizar ahora estas estructuras sí pueden ser reparadas pueden ser rehabilitadas primero es que hay que ver qué tipo de evaluación están haciendo porque una evaluación puede ser vamos a ver si ha sufrido daños por los terremotos que han ocurrido y eso es una evaluación relativamente sencilla y entonces uno dice pues mira no has sufrido daños pero eso no significa que te vaya a poder resistir un terremoto que vaya a ocurrir de magnitud 7 7.5 en cualquier otro lado de Puerto Rico que no tiene nada que ver con la secuencia de sismos que están ocurriendo en estos momentos tenemos fallas sísmicas todo alrededor de Puerto Rico y tenemos una falla sísmica que atraviesa desde Salinas hasta Añasco que como un sándwich completo un corte completo de toda la isla está en el patio de nuestra casa y esa falla no está tan siquiera en los códigos de edificación no hay una escuela en Puerto Rico diseñada considerando esa falla sísmica que se sabe que está activa así que eso realmente es bien bien preocupante ahora vamos a ver podemos ver las escuelas que tienen ese problema de columna corta hay varias cosas que se pueden hacer o sea se puede diseñar paredes de corte que se le ponen a cada uno de los salones de clase o una más grande entre los dos salones de clase desde la base haciendo una fundación porque al poner una pared de hormigón armado rigidiza la estructura atrae mucha más fuerza sísmica y esa pared necesita su propia fundación y tiene que ir desde la base hasta el techo bien agarrada a todos los elementos estructurales a la loza a la columna a la cual está agarrada bien eso es una forma de hacerlo otra es con bracing con acero estructural riostre de acero estructural ustedes pueden haber visto probablemente una escuela en Aguada que se ve de la carretera número 2 que fue rehabilitada y fue rehabilitada de esa manera y es una forma muy efectiva también de poderla rehabilitar algo más sencillo que se pudiera considerar es que es normal que cuando el ingeniero estructural diseñe la escuela considere que las paredes de bloque que están entre el pasillo y el salón de clase esas paredes de bloque no las considera cuando hace el modelo en computadora porque no son paredes estructurales entonces cuando uno somete esa estructura ese modelo de escuela a un terremoto entonces esa escuela se mueve lateralmente y tiene la capacidad de desplazarse lateralmente y cumple perfectamente bien con el código el problema es que cuando usted le pone las paredes de bloque entonces restringe el movimiento lateral lo hace más rígido atrae más carga y esa columna no está diseñada para eso y entonces colapsa ahora pudiéramos considerar separar esas paredes de bloque darle un espacio de 3, 4, 6 pulgadas a las columnas para que las columnas queden enterizas de arriba a abajo sin estar siendo confinadas para que ellas puedan moverse lateralmente y eso sería mucho más efectivo vamos a poner costo efectivo poderlo hacer doctor brevemente para terminar hay más escuelas en Puerto Rico que pudieran colapsar de esta manera y para los padres y la comunidad escolar que nos está viendo es seguro mandar a sus hijos a las escuelas y a los colegios privados que alegadamente pasa una inspección de los daños sufridos en los sismos de días previos bueno realmente yo en la única inspección que yo confío es en la mía propia tan sencillo como eso o sea yo sé que hay gente que inspecciona hay un ingeniero estructural que inspecciona y puedo confiar en ellos muy bien que yo conozco hay unos cuantos pero no son muchos que pueden hacer excelente trabajo ok pero este esto es un trabajo sumamente serio y requiere un ojo clínico al respecto o sea una persona que termina usualmente un bachillerato nada más y termina ingeniería tiene que tener cuidado no tiene la experiencia de expertise para atender estas cosas y que le dicen las inspecciones que usted si ha hecho en escuelas de puerto rico bueno que muchas sufren del mismo daño y que cuando ocurra un terremoto grande pueden colapsar claro que si hay muchas gracias paso con Jay lamentablemente también colegios están en las mismas es importante decir eso colegios privados así que los padres ustedes tienen que exigir en los colegios privados también son ustedes los padres no es el gobierno los padres son los que tienen que exigirle ese colegio quien ingeniero y quien firmó esa inspección bueno quedan dos minutos para ir a facebook telemundo pr en facebook e ir a nuestra encuesta sabemos que se ha preguntado sobre las sunsays si se deben celebrar o no pero cree que se deben celebrar las fiestas como dice Yulín que se deben hacer por el turismo que hay que proyectar que puerto rico está de pie o no porque estamos pidiendo ayudas y no podemos estar fiestando mientras estamos pidiendo a Trump que nos ayude vea el facebook de telemundo pr telemundo puerto rico y participa regresamos 21.528 personas participaron y este fue el resultado debe hacerse la sanse si como dice Yulín por el turismo que hay que proyectar que puerto rico está de pie 16% no no debemos pedir ayudas y a la misma vez estar fiestando 84% quizás posponerla el próximo tele noticias buenas noches